saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo es el entorno de los trívidos de marca high vision este tenemos el entorno el icono en la parte superior significa que está grabando que está grabando cuando tengamos un icono de color amarillo amarillo lo que significa que está esperando algún evento algún evento el rojo grabando el amarillo el evento y si no tenemos en la parte inferior nos sale uno de color amarillo que significa que no tiene red entonces si yo hago doble clic en la cámara y me muevo presionando un clic me va a salir una barra de navegación en los próximos vídeos vamos a ver para qué sirve es como un atajo para hacer procedimientos o funciones de una manera más rápida dentro del evento del entorno tenemos el nombre de la cámara que la podemos cambiar pueden ser entrada patio bodegas procesos vamos a tener también asignado en la parte superior izquierda tenemos el año día mes año el día y la hora todas estas etiquetas nosotros la podemos eliminar o moverla de posición dependiendo de las necesidades que uno tenga entonces si yo hago clic con el segundo botón del mouse me va a salir un menú común que es un menú común son aquellas que me va a permitir irme o direccionar me a otros su menú por ejemplo general modelo osd que es lo que les comenté para cambiar las etiquetas o eliminar las etiquetas que se ven menú principal cámara única si yo quiero ver es una sola cámara una sola cámara la quiero visualizar la gente es un deber de 4 un deber de 4 en este caso vamos a ponerle que sea múltiple 2 x 2 significa que es de cuatro cámaras va a enseñar seis cámaras ocho cámaras y nueve cámaras aquí me está mostrando me de cuatro cámaras tengo pantalla anterior para y antes siguiente inicial secuencia esta la vamos a utilizar cuando queremos hacer como un tour una secuencia de imágenes que salga una después de la otra inicia grabación reproducción yo puedo ver qué es lo que ha pasado anteriormente el control de ptz y modo salida quiere decir que yo puedo cambiar un poco lo que son los colores tengo un modo estándar fíjense en este en esta foto en esta imagen tengo brillo el de acá ha vivido inclusive después se puede tener unas paletas de colores para poder visualizarla mejor bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo gracias